El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, INEA, inició la instalación del sistema de control de tráfico marítimo en las 17 capitanías del puerto del país, con el fin de optimizar los controles de seguridad en el área de operaciones y tráfico de buques. INEA comenzó las operaciones en la capitanía del puerto de Vela de Coro, Estado Falcón, con la instalación de radares, cámaras de videovisión, infrarroja y nocturna, monitores y receptores de señales. El capitán Juan Carlos Mosqueda indicó que la empresa prestadora de servicio ofreció un curso de capacitación al personal con el fin de que se conozcan todos los detalles del sistema que permitirá llevar una data exacta del tráfico marítimo. Con esta acción que supervisa el INEA prevén optimizar los controles de seguridad en materia de tráfico de buques, operaciones, peritaje, investigación de accidentes, protección del medio marino y salvaguardar la vida humana en el mar.